En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy martes 8 de noviembre del año 2022, martes 2032 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de los santos ángeles. La antífona de entrada nos dice, bendigan al Señor todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a obedecer su palabra. La primera carta la tomamos de la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 8 y del 11 al 14. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas a sí mismos sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. Que en su buen ejemplo enseña a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes de sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo, y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa, fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros, para redimirnos de todo pecado, y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios Continúa Pablo con esta exhortación a Tito, de cómo la comunidad debe de irse formando. El día de ayer escuchábamos a los presbíteros y a los obispos. Hoy escuchamos a los ancianos y a las ancianas. ¿Por qué los ancianos y las ancianas? ¿Por qué no los jóvenes o los señores? ¿Por qué no? ¿Por qué ellos? Porque ellos son el pilar de la tradición. Ellos son los que transmiten la enseñanza de una generación a otra generación. Ellos son los respetables. Ellos son los que deben de dar el ejemplo tanto a los menores como a los mayores. Es por eso que Pablo hace este hincapié. Ellos deben de dar un buen ejemplo. ¿Sí? Ellos deben de ser respetables, sensatos, bien cimentados en la fe. Bien cimentados en el amor y en la paciencia. Eso es lo que habla de los ancianos. Porque a fin de cuentas, la transmisión que ellos hagan, el ejemplo que ellos den, es el ejemplo que la demás generación va a tomar. Es el ejemplo que los demás van a ir dando seguimiento. Por eso, a fin de cuentas, dice Pablo, si nosotros no damos pie a que el enemigo hable de nosotros, se va a retirar. Porque al vernos que somos una comunidad unida, que somos una comunidad que no habla mal del Evangelio, sino que predica y vive el Evangelio, entonces no van a poder decir nada malo de nosotros. Esa es la diferencia. Por eso es que, y bajo la gracia de Dios, que ha manifestado para salvar a los hombres, nos enseña, nos enseña a amar la religión. Porque el vivir sin religión, es vivir bajo los deseos del mundo. Él nos va guiando. Se hace la observación del Evangelio para que se vaya haciendo vida en la comunidad y, curiosamente, empezando por los ancianos. Del Evangelio tenemos al Evangelista Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entre enseguida y ponte a comer? No le dirás más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. ¿Tendrás acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Dos ideas prácticamente aquí, dos ideas. Los siervos a los que se refiere este Evangelio, a los que se refiere Lucas, son los servidores. Esa forma en cómo el apóstol se convierte en servidor, pero servidor del Señor, del Señor Dios, aquí no hay que confundir, no somos servidores de Jesucristo. Jesucristo es nuestro hermano. Jesucristo es el que vino a servir, mas no a ser servido. Jesucristo es el que nos vino a dar el ejemplo de trabajo. Él se puso a la altura de nosotros en la carne y nos enseñó a qué altura podíamos estar en lo espiritual. Estar cerca de Dios. Estar en el reino de Dios, en ese mundo que no vemos, en ese mundo invisible que es el Espíritu. Por eso cuando leemos esto, dice, ¿Quién de ustedes se tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños? Dios, cuando regresa, le dicen, entra y ponte a comer. No. Fíjense bien los dos ejemplos. Pastorea o labra la tierra. Aquel que siembra es el sembrador. Aquel que pastorea es el pastor. Está hablando del que siembra y el que pastorea. Cuidamos el rebaño. Sembramos la palabra. Cuando nosotros llegamos, le servimos a Dios. Señor, ¿en qué más te puedo servir? Porque estoy haciendo mi trabajo. Estoy sembrando. Estoy pastoreando. ¿En qué más te puedo ser fiel? ¿En qué más puedo trabajar? Por eso es que aquí es donde dice, prepara la mesa, prepárame la comida para que yo pueda comer y beber. Y después lo harás tú. Ese es nuestro trabajo. Para con Dios. Y luego habla de las obligaciones. ¿Tendrás acaso que ser agradecido con Él? No. Estamos haciendo nuestro trabajo. Y sabemos que el agradecimiento nos lo va a dar la misma vida. Pero no la vida terrenal. La vida eterna. El saber que estamos trabajando para el reino. Y el saber que estamos justificando nuestro trabajo para poder entrar al reino. Por eso al final nos dice, Así también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervo. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Trabajamos para el evangelio. Trabajamos para el evangelio. Jesús nos trajo el evangelio. Nos mostró el evangelio. Pero trabajamos para Dios. De la oración colecta. Hoy, martes 8 de noviembre del año 2022. Martes 32 del tiempo ordinario. Las oraciones de la misa son de los santos ángeles. Las lecturas corresponden al ciclo C. Y el color litúrgico es verde. Señor Dios, que con admirable armonía distribuya las funciones de los ángeles y de los hombres. Concede benigno que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga. Amén.